Lástima que no teníamos una fiesta después, nos hubiésemos ido y hubiese sido perfecto. Mira que yo ando medio de reposo y bajándole dos a la corredera. Mira, por cierto, hoy está cumpliendo Caracas 449 años, señores. A mi Ángel y yo le habíamos preparado un tema. Es que yo quiero tanto a mi Caracas, que solo pido a Dios cuando me muera. 449. En vez de una oración sobre mi tumba, el último compás de alma y heredera. 449 años, bueno. ¿Tú sabes quién está cumpliendo también años hoy? ¿Quién? Jennifer López y su trasero, 47. Bueno, ¿qué vamos a preparar el día de hoy, Angelito? Bueno, estoy preparado porque estamos en la semana de los pósteres criollos. ¡Ay, qué rico! Así que ya saben, para tomar buena nota, porque vamos a hacer una semana deliciosa. Sobre todo, muy dulce. Muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues un pastelito de plátano, se me ocurrió, que es bien sabroso. Divino. Y aquí están los ingredientes para que ustedes tomen nota en casa. Yo estaba aquí dándole ya a estas claras. Adelantando, Ángel. Hay que separar las amarillas de las claras, ¿no? Para que vayamos con el paso a paso que dice nuestro amigo Rock. Paso a paso. Así es. Ahí en pantalla está la receta para que tomen nota, sino www.benevision.com. Fíjense que en el paso a paso vamos primero, vamos a montar aquí. Y vamos a hacer una cosa rapidito para que así nos lo vean en casa. Vamos a incorporar las amarillas. Sin dejar de batir, ¿ok? Ustedes en casa, hemos separado ya las claras de las amarillas. Y vamos a incorporárselas aquí. Muy bien. Eso es. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Ok. Ok. Seguimos haciendo esta especie de crema, ¿verdad? Muy importante. Ahora. Disculpen el ruido, pero vamos a tratar de poner lo menos posible. Vamos a incorporarle un poquito de papelón. O primero el papelón. Ok. El papelón primero. Ok. Un poquito, la mitad, la mitad. La mitad, entonces. Vamos a poner la mitad del papelón y seguimos batiendo, ¿ok? Vamos a guardar papelón para el final. Perfecto. Para darle dulcitos. Sí, ahora, Mariela, el queso ralladito, queso de año, queso de año rallado. Vamos a incorporárselo. Voy a guardar esta misma cuchara que está acá. Ok. Ok. ¿Cuánto? Más o menos unas cuatro cucharaditas de queso. Ok, me encanta. Hay que guardar un poquito para el final también. Claro, para... Ok. Bueno, ya es suficiente, es suficiente. Hay unos platanitos por ahí. Ok. Fíjense que prácticamente esto es todo. Ahora lo que falta es un poquito de leche. Vamos a añadirle un poquito de leche que tenemos ahí. Somos los perfectos ayudantes de cocina acá. Por supuesto. Perfecto ayudante. Perfecto. Muy bien, muy bien. Ahí está. Lo están viendo en casa, es suficiente. Ok, suficiente. Ok. Y ahora lo último es, en este caso, la maicina. Vamos a añadir unas tres cucharaditas de maicina. Muy bien. Tres cucharaditas. Ok. Una. Una. Dos. Dos. Así, bien resuelta. Así es, así es. Suficiente. Permiso, ya va. Ajá. Muy bien. Eso es, muy bien. Lo están viendo en casa bien. Bueno, paso a paso. Ahora lo que tenemos aquí es un paire donde nuestro amigo Jorge nos va a ponchar para que veamos. En el fondo tenemos las tajadas. Las tajadas, por supuesto. Yo me senté con esas cucharadas, yo dije, nada, ahí viene Mariela. La fríen antes. A probar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar, aquí tenemos esto, vamos a colocar la base, voy a parar esto un poco, la base de esta salsa que hemos hecho, ¿verdad? Ok. La ponemos encima, volvemos a poner el plátano, un poquito más de salsa, el plátano y finalizamos con la salsa y por encima un poquito de queso y papelón. Lo vamos a llevar al horno a 220 grados centígrados por espacios de 15 a 20 minutos o cuando usted sumerja esta cucharita y salga seca, quiere decir que está en su punto. Ángel siempre la está dando. Sí, señor, así que nos vamos con Kerli y Daniel Uzcategui. ¡Ajá! ¡Sabor! Mariela, vamos a hacer tomades. Bueno, tú sabes que uno se va mimetizando. Sí, sí, sí. Aquí estamos en la cocina, preparando este plato delicioso, este pastel de plátano que está quedando divino, está en el horno, Angelito. Vamos a sacarlo del horno. Lo sacamos. Ya lo que sí, aprovechando de que Ángel Lozano va a sacar ese delicioso plato del horno, miren lo que tengo a continuación, Mariela. Jonathan Vegas se tituló en el Open de Canadá, así que un fuerte aplauso para este venezolano. Jonathan Vegas, el venezolano alcanzó el segundo título de su carrera tras firmar tarjeta de 64 golpes en la última jornada de competencia. ¿Sí oye? Nuestro venezolano Jonathan Vegas está liderando esta competencia con el resultado del clasificado de 86 por la delegación venezolana para los Juegos Olímpicos de Río. ¡Bravo! Ascendió a 53 lugares en la FedEx Cup, por lo que ahora se ubica en el puesto 24 que le permitirá competir en el Tour Championship la semana que viene en Las Vegas, así que aquí estamos representando en Gol Deporte. ¡Qué maravilla! Tenemos a todo, ¿ah? Sí, señor. Yo le decía en una oportunidad cuando entrevisté a Jonathan Vegas que, bueno, para que le ganara a Tiger Woods, que le presentara algunas de estas modelos o mis venezuelas para distraerlo en el juego. ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¿Cómo es esto, Ángel? La verdad es que hay que dejarlo siempre ahora reposar un poquito, como unos cinco minutos. Ya vieron ustedes la primera parte, ahí tenemos los ingredientes en pantalla. ¡Qué rico se ve! Pero vieron lo que hicimos que fue hacer una capa en el fondo, poner plátano, encima la mezcla que hicimos, esa mezcla que hicimos con el queso, con las claras montadas, ¡Parece maracucho esta receta! ¡Sabroso! Sí, un poco tendría... ¿Verdad que sí? Bueno, en realidad es de Venezuela en completo, se hacen... Exactamente. O de una forma, puede haber variantes, pero siempre se hacen todos los lados. Aunque la presentación parece un golfeado. Un golfeadito. Sí, es verdad. www.benevision.com en la sección de portadas van a conseguir esta receta. También en pantalla acaban de aparecer los ingredientes, pero mientras vamos picando este pastel, esta torta...